Se jactan de que la economía de Panamá lleva 25 años de gran crecimiento. Dicen que en el 2018 seremos los más ricos de Latinoamérica. Pero los hospitales no tienen medicinas. La canasta básica está por las nubes y cuesta llegar a fin de quincena. ¿Dónde está el dinero? ¡Se lo están robando! Acude al Parque Porras el jueves 5, a las 4 de la tarde, a la Gran Marcha del Pueblo Honesto y Trabajador. Invitan. Zuntrax y Frenadeso.